Cientos de gasolineras bajo mínimos o sin combustible en Francia. Es la consecuencia del cierre y bloqueo de refinerías como protesta por la reforma laboral que quiere poner en marcha el gobierno francés. En algunas zonas incluso se han puesto limitaciones de repostaje. Llegué a las 8 y 10 de la mañana y he estado esperando media hora. ¿Por cuántos litros? 20 litros, no tenemos derecho a más. Esperar media hora no es tanto, está bien. Tarde o temprano no quedará más combustible. 317 de las 2.200 estaciones de servicio de total en Francia se han quedado sin combustible de manera parcial o total. La compañía gestiona casi una de cada cinco gasolineras en el país y es propietaria de cinco de las ocho refinerías que operan en Francia. ¿Qué es lo que se dice de las fuerzas? Pues no, no. ¿Qué es lo que se usa?